Abriendo alas Petro el día, cual maraña de dicha, Ilusión perpetua sucumbiendo al cení, Que observa errante y al iluso ser, Como las dentadas te aferras a la vida, Cual vetusta planta te dejaré vivir, Abriendo alas, respirando sales, Con esencia voraces te haré sonreír, Junto al asfalto de eternidades, Crujiendo al andar, Entre escombros y asombros, Despidiendo aromas al viento, Con la espina clavada en mi cuerpo, Pregonando la leteo voraz, Te he de mentir, Comerás de mi mano, Besarás mis heridas y polvo de mi carne serás, Entonces, suplicarás a esta diosa blasfema, El vino de amor vertido en la copa, Que beberás aferrándote a mí, Abriendo alas, Sin miedo a la deriva, Sin rutas inciertas, Sin jaulas, Fusionándonos tan solo, En un sentir.